Fue capturado un sujeto quien según un reporte policial había cometido un hurto a una mujer que se encontraba caminando en la avenida Circunvalar en horas de la noche del martes 6 de diciembre. En horas de la noche en el municipio de Barranca Bermeja sobre el sector de la Circunvalar se presenta un hurto. Una persona de motocicleta despoja de sus pertenencias a una femenina que caminaba por el sector. La comunidad da aviso a las autoridades y nuestras unidades que se encontraban cerca al lugar de los hechos generan un plan de búsqueda y localización de esta persona. Logran detenerlo y en el proceso de registro se encuentra que esta persona tenía los elementos hurtados y un arma de fuego tipo traumática la cual había sido adulterada. El capturado ya presentaba antecedentes penales como porte ilegal de arma de fuego. Es importante señalar que el ciudadano en cuestión presenta ya diferentes antecedentes penales por porte ilegal de armas de fuego, estupefacientes y hurto y ya ha cursado tres condenas. El sujeto se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado por el delito de hurto agravado.